San Juan de las Tablas, un pueblo fronterizo con el municipio de Villa del Carbón, San Juan de las Tablas posee una tradición prehispánica gracias a la carne de los dioses, los hongos que entre sus bosques crecen en tiempos veraniegos, siendo conocido como Nacapan, de Nacaxli, y durante la colonia española, ahí se asentó el rancho de los Maldonado, después como rancho de San Juan Nacapan, y finalmente como San Juan de las Tablas, donde en la década de 1970, el entonces gobernador del Estado de México, Jorge Jiménez Cantú, fue el encargado de mandar a construir la iglesia, el kiosco y algunas casas del centro del pueblo, el cual consideraba como un hogar.